Y hablamos ahora de un nuevo golpe al bolsillo, aumentos que se vienen para después de las elecciones, después del 22 de octubre, por supuesto. El Gobierno Nacional va a llevar adelante una serie de incrementos en los servicios públicos y también en los combustibles. Algunos de estos aumentos son por la quita de subsidios y otros por el ajuste de tarifas congeladas que debían aplicarse durante el año, pero que se evitó efectivizar para no generar una reacción negativa, desfavorable para el Gobierno Nacional en las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre. En cuanto al gas, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene previsto convocar a una audiencia pública para un nuevo aumento en el precio. Esta audiencia se realizaría a mediados de noviembre, todavía no está la fecha fijada, y se estima que el aumento en el gas sería superior al 40%. Y en cuanto a la luz, les cuento que habrá dos aumentos, uno en noviembre y otro en febrero del próximo año. Así es, lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque no está calculado el impacto en las facturas residenciales, advierten que llegaría este incremento en la luz al 110%. Y en cuanto a los combustibles, por una medida tomada por Nación, las empresas petroleras quedaron habilitadas para modificar el precio de venta de sus combustibles. Y en este rubro, el aumento desde noviembre sería superior al 10%. También están previstos, atención, otros aumentos en lo que es telefonía fija y móvil, y también en el agua, que en el caso del agua sería superior al 50% y se aplicaría a partir del mes de noviembre. Hay aumentos que se vienen, varios, luego de las elecciones del 22 de octubre.